muy buenas noches motores buenas noches como están por allá en casita por acá es un gusto recibirlos como cada miércoles y bueno hoy tenemos una noche importante una noche especial ya que estamos muy cerquita ya mis motores como varios de ustedes lo han notado de el miércoles de motores número 100 vamos por este 98 por lo pronto y bueno tengo la mesa llena de cosas aquí compartirles el día de hoy muchas historias muchas piezas muy bonitas y me encanta me encanta reunirme con ustedes como cada semana por acá tomando un tecito de manzanilla ya que ese rato me tomé un café bastante cargado y traigo poquito de acidez mis motores pero listos ya con toda la actitud y por acá la casa llenándose en este mismo momento tenemos 30 motores en la casa 25 likes y vamos a dar unos minutos más a que el resto de la banda se vaya sumando y entre tanto voy a compartirles algunas de las cositas que vamos a platicar y vamos a ver el día de hoy les parece fíjense que encontré una cajita que tenía guardada llena de unas piezas españolas súper súper bonitas de una marca que se llama angu plaz y bueno ya está por aquí la micha acompañándonos ahorita pasa a saludarlos y bueno muchas cosas bonitas les digo déjenme les comparto por aquí algunos de ellos ven qué chulada pisecitas de la marca dónde enfoca dónde enfoca por ahí angu plaz es una marca de modelos a escala pequeñitos españoles escala 1 a 87 me le muevo la camarita para que para que nos ayude a enfocar más bonito así está bien que bien se ve lo entonces estas piezas están súper bonitas tengo la mesa pues varias un buen montón de estas piezas de la marca angu plaz una marca española y estas las tengo ya hace bastante rato se cayó diferentes modelos marcas como jaguar una marca rara francesa que se llama le cebre así como la cebra por ejemplo bonito un biscúter bastante bastante chulo un fordanglia como el de harry potter igualmente muy lindo muchas piezas bonitas algunas muy raras como esta me aquí chulada un land rover de shell que viene jalando dos pequeñas cisternas una pieza rara complicada impecable en su cajita tenemos una pieza de súper lujo hoy motores que muy seguramente va a poner de pie a más de dos y van a exclamar en unos instantes más la palabra mío y bueno esto salió en esta misma cajita junto con los angu plaz déjenme ser los acerco aquí a la cámara para que vean qué lindura motores en qué pieza tan bonita esta pieza es española de finales de los años 60's y la marca es la marca española eco eco fabricó en españa modelos para maquetas modelo en escala modelos en escala h0 y bueno tal vez uno de los más lindos sea este combo este set que incluye dos modelos el volkswagen convertible y el camper vamos ahorita a platicar un poquito más de ellos que tenemos por acá en la mesa algunos regalitos que me hicieron el sábado y que me encantaron como por ejemplo esta variante súper rara bueno no súper rara es rara a secas de un modelo conocido que es el second wind es el nombre de esta pieza algunos lo conocerán como el coche de meteoro pero no este no es el coche de meteoro este se llama el second wind y bueno en esta variante de los años 90's sale sin ninguna impresión sin ninguna decoración en la parte superior solamente con ese loguito de hot wheels y el número 6 y bueno fue un obsequio que recibí de un motor un poquito más adelante platicamos más de esta pieza pero por lo pronto déjenme acercar a este gato para que los salude mis motores y bueno aquí está ya la micha acompañándonos el día de hoy así como quien no quiere la cosa voltea a ver a otra parte pero a la cámara nada nada que volteamos a la cámara ¿verdad? anda tranquila y cariñosa el día de hoy mis motores vamos a dejarla que siga jugando por acá y disfrutando de su colección porque la colección es de ella mis motores es quien más es de alguna manera quien más tiempo pasa aquí conmigo entonces prácticamente hace lo que quiere con la colección tenemos ya 90 motores 90 motores en la casa apenas a 6 minutos de haber comenzado eso me encanta y 49 likes salud mis motores yo por acá con mi taza de hombre man mug tomando un tecito de manzanilla bastante fresa pero es que andamos con un poquito de acidez ¿qué más piezas bonitas tenemos para hoy? fíjense que los dioses de la cacería nos recompensaron esta semana con un par de pipas que seguramente Eduardo Tomás se va a poner de pie en cuanto las vea quieren ver qué chuladas la primera de ellas una pieza inglesa vean qué bonita una pieza inglesa de finales de los cuarentas principios de los cincuentas yo calculo que esta pieza es de entre el cuarenta y ocho y el cincuenta inglesa de la marca Triang es una pieza de cuerda explicaremos un poquito más de ella en unos momentos y la otra motores es una pieza tan tan linda que fíjense que ya la tenía yo pero nunca en este estado déjenme voy por voy por la otra que tenemos por acá porque quiero compararla junto con ustedes eh pum 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás un poquito de historia fíjense que cuando yo comenzaba a coleccionar yo compraba de todo motores compraba piezas raspaditas compraba piezas incompletas compraba todo lo que salía porque era muy raro que saliera un juguete antiguo un juguete bonito muy diferente a hoy que no alcanza el dinero prácticamente y salen muchas piezas muchas colecciones es un momento muy diferente en comparación contra esos primeros momentos que yo viví cuando era coleccionista por ahí de principios de los noventas que empezaba yo a irme de cacería eh a los diferentes mercados de antigüedades y tal y en mis cacerías obviamente al comenzar a coleccionar algunos de los primeros vehículos de Lesney Lesney es la marca que fabrica los famosos Matchbox bueno Lesney en los 60's fabricaba piezas bonitas y les digo comúnmente salían todos raspados todos pisados sin pintura muchas veces y eran piezas que agarrábamos para restaurar porque queríamos completar pues todos los modelos en ese tiempo tenía yo no lo tengo tengo un buen amigo que se llama Alfonso Martínez y él estaba fascinado descubriendo su pincel de aire y la pintura automotriz y tal y bueno empezaba a pintar algunas de las piezas y me pintó muchos de los primeros Lesney's que yo conseguía a principios de los noventas una pieza de ellas es esta ven que chulada es un camión de la marca ERF un camión inglés chato la cabina es un COE prácticamente es un cabina sobre motor ven que lindo está y bueno en su momento no traía calcas no traía nada y le dije pues píntamelo oye tengo aquí amarillo pues píntalo amarillo total no pasaba nada resulta que esta semana después de híjole casi 30 años motores por fin tuve la oportunidad de conseguirlo en súper buenas condiciones 30 años me tocó el que volviera a aparecer la misma pieza y el reto con esta pieza es que es uno de los primerísimos modelos de la marca Lesney quiero que se den una idea de la escala que tiene este primer Lesney y vean como comparado con un Hot Wheels ahí están uno a la par de otro finalmente el Lesney es una pieza chiquitititita motores es uno de esos primeros Lesneys que eran muy chiquitos ¿no? déjenme buscar aquí rápidamente en mi inventario para decirles qué número de Lesney es esta pieza porque es les digo una de las primerísimas primerísimas piezas creo que es algo así como el número 12 aquí está es el número 11 entonces prácticamente esta pieza motores es el diseño número 11 que Lesney hizo por ahí a principios de los no finales de los años 50 esta pieza de hecho salió al mercado entre 1900 les digo el dato exacto 1955 y 1958 bueno esta semana como les decía salió una pieza original la pintura en súper buenas condiciones vean cómo venía con todos los accesorios le quito yo para que podamos enfocar más en la pieza efectos de video quitamos el encuadre centrado ahí está pues prácticamente este es el rojo original un rojo quemado muy bonito los accesorios vienen pintados en dorado la parriguita a ver cómo le hago aquí el ajuste porque no me está dejando enfocar más de cerca creo que ahí nos deja más de cerca se ve mejor ¿no? vean qué lindo está el lente de este camión ERF un camión inglés les digo y bueno lo bonito de esta pieza es particularmente la calca que tienen la parte de atrás ¿quieren ver la calca? es una calca súper linda de la marca ESO es una calca una calca que si bien tiene un pequeño detalle un pequeño faltante en la parte de arriba bueno es la calca original de esta pieza extremadamente escasa y rara de encontrar en la cháchara yo sé que la podríamos encontrar en ebay tal vez hasta en su caja y pagar tal vez una pequeña fortuna bueno tuve la oportunidad de conseguirla sueltita y es una pieza que se une a la colección yo tenía originalmente en mi inventario esta pieza que estaba repintada y que por cuestiones sentimentales voy a conservar aparte de que es un color diferente pues es una de las piezas que me llevan a mis inicios como coleccionista cuando compraba yo todo lo que me encontraba raspaditos cascaritas huesitos y todo tipo de piezas sin pintura con faltantes con tal de comenzar una colección que les parece motores díganme si les está gustando esta pieza por acá no he pasado lista todavía déjenme voy rápidamente a a el chat y bueno el día de hoy abrió chat nuestro querido mario raso hermano buenas noches como están por allá en casita diego viedo con su like número 2 toy collectable volkswagen gerardo de jesús barroso desde oaxaca ya listo para este miércoles y chuleando por ahí la foto de portada muchos seguramente ya la reconocieron es este hot rod de un ford a pick up del 29 en un modelo de lodela que les compartimos en el video del domingo pasado video que por cierto creo que quedó guapo no quedó quedó bonito el video les gustó saíta zunzuneg y llegando gus esparza adrián monteguirfo desde uruguay joaquín mexicanos desde guatemala numa y el capi desde guanajuato guanajalisco desde guanajalisco efe en casillas desde california francisco javier pérez hernández ya listo mi conchis gerónimo alonso desde mendoza argentina vicente fábrega en esta ocasión desde montevideo noe leonardo guanajuato luis rea aguascalientes mauricio glaseo ciudad de méxico super mario blogs dice toño desde mtp estado de méxico excelente noche aquí estoy al pendiente amigos motores no olviden su like háganle caso a super mario blogs y si aún no han dejado ese like les agradezco mucho porque nos ayuda a que youtube recomiende este en este momento el en vivo a personas que tienen intereses afines entonces podemos llegar a una audiencia más grande déjenme sigo ahorita con los mensajes mientras quiero compartirles este esta chulada de figurita que me encontré en un puesto vean que lindura me quito yo para que enfoque bonito al es como un encargado de servicio de una gasolinera se fijan trae como una especie de trapo en la mano está como saludando viene con su gorra no es un policía muy trajeadito muy bien presentado y es como un encargado de servicio de una gasolinera de pues tal vez los años 40 50 no sé de qué juguete haya sido o donde haya venido no tiene marcas bueno me la encontré el sábado en la cacería había 4 o 5 iguales traje nada más uno no necesito más por ahí si quieren cazar otro para sus dioramas para su colección están en el jardín Ignacio Chávez y eran 4 o 5 iguales igualitos sale eh quien más por acá Oscar Iván llegando amigo como estás Raúl Hurtado Pantoja Rogelio Benítez familia Benítez Torres cómo están buenas noches Dani Treviño desde Monterrey cómo estás Dani AW Box Collection desde Panamá Bob Rueda con cosas Germán Marco González qué tal Marco Armando Guevara desde Phoenix Adriancito Juárez desde no sé dónde estás ahorita tal vez estás en Querétaro el vuelo a aviones entonces pueden dar en cualquier parte no sabemos dónde está en este momento Buki Hunter desde San Francisco California qué tal Buki bienvenido Diego Goncial Saliaga Manuel Ardines Toluca presente qué tal Manuel Emilio Jesús Avilés bienvenido Esteban Nani Juan Luis Flores Cruz Raimundo Santiago Pablito Sánchez Sandro Humberto y familia desde León Guanajuato Julio Valverde Angelito Centeno Angelito cómo estás qué te parece este Angelito seguramente tú ya lo tienes a mí se me fueron los ojos y bueno cuando lo vi en este puesto donde estuve levantando la semana pasada aquellos White Walls bonitos dije oye qué bonita está esta variante es un auto clásico de Hot Wheels que se parece a un auto de película y bueno me encantó el que el blister está impecable impecable realmente no lo voy a abrir motores en esta ocasión se va a quedar así porque el cartón aparte de que tiene desde el 97 échenle cuentas tiene 26 años está impecable realmente entonces se va a quedar así de hecho le voy a comprar un protector y bueno me gustó esta variante David Lovato saludando Vicente Fábrega empezando Andrés Meneses cómo estás amigo buenas noches desde Puebla mío dijo Mario Razo seguramente cuando vio el bocho puso un mío ahí se puso de pie por ahí Carlos Toledo apoyando el canal muchísimas gracias Carlos Esteban Biojo desde Uruguay bienvenido a los miércoles mi querido Esteban Biojo Harold Talavera Perú presente dice hola Toño buenas noches ese plástico es de los míos armarás alguno de la colección del anterior video es probable fíjense que tengo una cajita de zapatos llena me olvido traerla para tenerla aquí a la mano llena de todos los modelos de cuando yo era niño que se fueron desarmando y ahí los iba yo echando o algunos llegaron medio armados a la cajita de zapatos y con el ir y venir de no sé toda la vida esa cajita de zapatos tiene conmigo desde principios de los ochentas se han ido despedazando y se han ido desarmando dentro de la cajita ya les compartiré voy a extraer la cajita y vamos a ir sacando algunos de esos huesitos con toda mi historia modelista de los años ochentas entonces en su momento amaba yo armar modelos y de hecho haciendo memoria hay algunos modelos que no tengo aún que no he conseguido y que me gustaría conseguir y recuerdo muchísimo un Ford Thunderbird 1959 de armar que se le movía el toldo muy bonito estaba el Skyliner de Ford ese ya lo tenemos en su cajita nuevo bonito igualito al que yo tuve no sé si el 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 Thunder también tenía el toldo móvil y creo que no pero venía con su toldo que lo podías quitar o poner y venía ya con su con su cubierta del toldo guardado muy bonito ese yo lo armé completito bien detallado y no sé dónde está se perdió con el paso de los años ahí también he guardado un un Bugatti Royale el que está en el Museo de Henry Ford de Lindbergh en Scalum 24 están los pedazos ahí hay que ir sacando todo y ver qué se puede hacer con ellos un día les voy a les voy a dar batalla esos modelos y los vamos a recuperar son parte de mi historia motores y se me hace un tanto injusto darle preferencia a tanto juguete nuevo que no bueno nuevo viejo pero que no fue mío de chico y tener olvidados esos modelos de mi infancia que tanto me gustaron que tanta pasión les di para armarlos detallarlos y que con el paso de los años y el rebote de la cajita se han ido desarmando también dentro de la caja hay una pick-up Ford una Explorer como del 81 en color negro talla calcas hay un Corvette o dos Corvettes en fin varios modelos un Ford modelo A que hice Hot Rod y lo achaparré y lo pinté de color naranja también está por ahí guardadito muchos modelos vamos a ver qué hacemos con ellos para restaurarlos recuperarlos de entrada me hace falta comprar pegamento para modelos de armar no tengo ya y dedicarles tiempo para dejarlos bonitos los demás armaremos alguno o no es probable es 100% probable sobre todo tengo ganas de armar algunos de los modelos en escala 1 a 32 algunos de los modelos de Pyro que están repetidos y bueno ahorita me estoy acercando a este tema de las carreras de autos en escala 1 a 32 y por ahí vienen carrocerías muy bonitas me compartieron ya la información de un evento que va a haber este mes para finales de mes en una pista que está por satélite aquí en la colindancia con la Ciudad de México y bueno por ahí luego les comparto el cartel para que quien desea ir nos veamos por allá y me gustaría fíjense tener una pequeña colección de autos de autopista pero me gustan los autos de película los autos de Le Mans de los 60's este bochos cobras mustangs camaros tipo vintage los carritos para nada Paganis y Vipers y Lamborghinis o coches más modernos me gusta más lo vintage y entretenerme con ellos puede ser parte de una buena idea por acá Marquito de Hotwileando buenas noches Marco hola a todos mis amigos motores ya presentes agradable convivencia y experiencia un gusto el haberte saludado el domingo era sábado amigo pero me da gusto saludarte igualmente Beto Lomelí Cancún en la casa Pablito Sánchez desde el norte de los Estados Unidos Animal Arenas desde Mendoza Argentina Maribel Maribel cayéndose con 5 dolarotes para el canal y nos dice así si veo así si veo no porque tengan que ponerle para que yo vea los mensajes Maribel pero así está en color verde en el chat y de que lo veo lo veo hola Toño motores dejen donación para el canal y la futura tercera motor con ay perdón un estornudo alguien se acordó de mí vamos a colaborar con todo y bueno tiene mucha razón aquí Maribel motores y es que ya comenzamos con la planeación con la organización de la motor con número 3 cuando va a ser tenemos ya una fecha tentativa para la motor con número 3 les digo cuál es la fecha estamos pensando que la motor con número 3 tentativamente aún no tenemos la fecha 100% amarrada pero tentativamente y muy probablemente sea el sábado 25 de noviembre faltan poquito poquito menos de 3 meses para que con tiempecito vayamos haciendo preparativos quien quiera darse una vueltita y venga desde fuera y para que quien está aquí en Ciudad de México obviamente vaya apartando la tarde completa de el sábado 25 de noviembre algunos cambios importantes para esta tercera motor con como cuáles tenemos la propuesta de un espacio un lugar muy padre que nos comparte Alex Aguirre es un salón bastante grande un salón de una colonia entonces es un salón con una cancha de básquet enfrente en este salón techado obviamente cabe todo mundo luego entonces si la motor con uno y la motor con dos fueron de cupo limitado la motor con tres mis motores no tiene límite sin prácticamente quienes quieran acompañarnos bienvenidos bienvenidos para la motor con número tres les digo es un salón amplio que tiene una cocinita baños nadie que nos moleste no molestamos a nadie tampoco no es un restaurante luego entonces necesitaríamos hacer las previsiones para pedir comida en la motor con número uno bueno hay una pizzería y pedimos ahí mismo las pizzas que estuvieron deliciosas para la motor con número dos cada quien llevó un poquito de diferentes cosas y el problema es que todo mundo llevó papas y refresco y nos llenamos de papas y refresco entonces muy probablemente lo que haremos para esta motor con número tres es cobrar una cuota pequeñita para que con esa pequeña cuota primero paguemos parte de lo que hay que pagar de este lugar muy amplio que tiene un costo pequeño y de hecho Alex Aguirre nos va a apoyar con parte de este costo pero si la idea es que entre todos cayéndose con 50 o 100 pesos estoy pensando pudiéramos tener ya cubierto el lugar inclusive algo de bebida algo de botana y pasarnos la padre toda la tarde otro pensamiento que tengo acerca de la motor con número tres es que obviamente organizar un evento de este tamaño es complicado luego entonces quiero convocar a algunos de los motores que tengan intención en apoyarnos para que armemos algunas comisiones comisiones como por ejemplo la comisión de asistencia no nomás es hacer el evento y abrir las puertas a ver quién cae me gustaría tener ya una lista de las personas que vienen de fuera quienes ya están confirmados etcétera para prever los espacios para organizar todas las dinámicas en fin entonces un comité de asistencia alguien encargado de pasar lista anotar a quien si viene o a quien tiene planeado venir pero aún no no confirma en fin ahora hay una posición importante un comité más dedicado de los alimentos no alguien que con esa pequeña cuota de recuperación se encargue de traer refrescos o ir a comprarlos en ese momento pedir tal vez unas pizzas o unas papas o lo que sea para tener algo para comer una comisión más para la organización del evento ¿por qué? porque tenemos les digo una cancha de básquetbol bastante grande en la parte de enfrente y nos propone Alex Aguirre que ahí podríamos organizar una carreterita por ejemplo ¿por qué no? para quienes de ustedes aún puedan ponerse de rodillas yo no lo sé tengo ahí mis reservas pero la idea es trazarnos de esa carretera sacar un vehículo veloz y que queme llanta y que se arraspe por todas partes divertirnos un rato motores ¿por qué no? y por otra parte el salón la idea es poder organizar también alguna especie de ventas o intercambios entonces me gustaría que pudiéramos llevar mesas ¿no? y que si alguien tiene carritos que quiera vender o que quiera cambiar pues lleve su mesa plegable de estas del Costco o del Sam's pudiéramos poner ahí las mesas poner sus carritos y decir esto es para cambiar esto es para vender una de esas te deshaces de cosas que ya no te mueven otra de esas cambias por otras cosas que te gusten ¿no? la idea es platicar del tema irnos a fondo con nuestro hobby motores y divertirnos toda la tarde ¿de acuerdo? hicimos ya algunos intercambios y alguna especie de ventas en Casa de Ángel pero el espacio era muy pequeño todo el mundo traía su maletita ya apretada y por ahí de maleta a maleta se organizó tal vez el intercambio la idea es poder tener visible en una mesita pues un número de piezas bonitas que ya no les llene el corazón y tal vez cambiarlas o tal vez venderlas ¿no? entonces tenemos el espacio lo que es algo súper bueno ojo no es una extensión de balderas para que vayan los de balderas a poner su puesto si alguien quiere llevar cosas bonitas eso digo es un espacio limitado no tanto como dos metros de puesto de venta pero sí la idea es obviamente poder hacer una actividad de este estilo y necesitamos alguien que nos apoye con esa organización por otra parte hace falta alguien que se encargue de la comunicación y para eso me pinto yo solo y bueno prácticamente ese comité de comunicación es responsabilidad mía y les digo la idea es tener a tres o cuatro personas más que me apoyen que nos apoyen para organizar el evento el evento es de todos y la idea al final del día es pasárnosla padrísimo qué opinan motores me gustaría leer sus comentarios a este respecto de la motor con número tres y que me digan qué opinan les gustaría ir les gustaría repetir nunca han ido y suena interesante acompañarnos en esta siguiente ocasión y le de a repetirlo obviamente no quedarnos con un evento de una vez ya el primer año del canal hicimos motor con número uno este segundo año estamos haciendo una motor con a principios de año otra para cierre de año y la idea es tener un par de eventos al año para poder vernos para poder darnos amor motor obsequios yo sé que muchos de ustedes tienen obsequios para muchos de los motores sobre todo gente que viene de otros países en fin pasárnosla padre déjenme un comentario me gustaría leer un poquito más sus impresiones por allá tengo algunos motores también de Guadalajara que dijeron yo quiero ir y bueno hay que saber la fecha intentamos confirmarla lo antes posible para que quien tenga que agendar vuelos y demás pueda hacerlo con suficiente tiempo quien más por acá pasamos a saludar toño no es truco de cámara dice beto lomelí carlos cruz desde cuartita niscale eduardo tomé buena noche iniciaría con esa pipita que tal la pipa bueno las dos está la chiquita eduardo ya la habías visto una chula de lesney de 1950 y se fueron los años 1955 al 58 una de las primeras piezas de lesney muy rara de encontrar en la cacería así sueltita en la cacería son modelos de tres años y la producción de lesney a finales de los 50 no es la misma que la producción de lesney en los 60 o 70 hacían muchos menos piezas no y por el tamaño chiquito era una invitación a que se perdiera te lo acabaras jugando difícil de encontrar en condiciones óptimas viste la otra pipa eduardo ahorita la volvemos a sacar por aquí marco de hotwilleando dice toño sería mi primera vez y me encantaría asistir para convivir con los amigos motores excelente marco el coleccionista incorregible saludos desde perú que tal coleccionista bienvenido a los miércoles esteban nani graba un pequeño en vivo cuando realicen la convención toño para que los coleccionistas de otros países podamos participar brevemente estaría padrísimo es el plan me gustaría me gustaría hacerlo ángel zarabia hagan playeras buena idea ángel creo que se podría hacer y digo es parte de la creo que podríamos hacer fíjense interesante podríamos hacer playeras e inclusive si desde un tiempo antes no sé un mes antes la gente se registra y deja pagar su playera ese día del evento ya tienes tu playera del evento obviamente en una cantidad limitada porque no queremos que nos sobren 50 playeras que luego nadie quiera inclusive si alguien de fuera quiere mandar hacer su playera pero no puede asistir al evento pues tal vez podríamos enviársela están de acuerdo joaquín carreras está más puesto que un calcetín no le fue posible ir a las anteriores pero si le gustaría ir a la nueva motor con padrísimo craigerc propuesta en dónde sería la ubicación yo apuntado está por el sur de la ciudad de méxico por ahí de taxqueña es la ubicación la ubicación exacta no la sé todavía por taxqueña es una avenida acá en el sur de la ciudad de méxico salen parece como paseos de taxqueña pero no estoy seguro de la dirección me adelanto un poquito está fácil de llegar es sur de la ciudad de méxico ya la pasada fue en el norte por allá por clavería esta nos toca más para acá en el sur de la ciudad de méxico es delegación Coyoacán todavía Bob Rueda vendan recuerdos y se pueden financiar así depende de cuántos vayamos motorcones pasadas estamos entre 30-37 asistentes entonces playeras en tallas generosas nos pide Nelfo seguramente digo si hacemos playeras y ya teniendo una preinscripción y diciéndonos yo soy talla grande pues te hacemos tu playera en talla grande para ti y no hay de otra ¿no? obviamente haremos un excedente pequeñito por si de pronto la grande te quedó demasiado grande ¿no? pero la idea es tener esas playeras Luisito Juárez que quiere su playera no tienes ni que decírmelo Luisito esa corre por mi cuenta y ya considera lo hecho y apuntado mi querido Luisito dice de OG Zombie como quisiera vivir en México Luisito Juárez que recuerdos por Tasqueña por ahí vivía yo de niño Luisito apuntado para la playera dice Eduardo Tomé igual vamos a hacer por ahí algunos diseños para que incluso pues les diría que casi casi escoger entre un diseño A o B y cual quieren y que tengamos inclusive una oferta padre pregunta Juicita que cuando se harán las inscripciones al evento de la MotorCon estamos a tres meses necesitamos aún amarrar el lugar pero pues prácticamente igual necesitamos amarrar quienes van a apoyarnos para organizar el evento y prácticamente yo espero que para principios del mes próximo ya pudiéramos tener fecha confirmada y que se puedan comenzar a inscribir y a apartar su playera salen Fermín Cruz estoy a cinco minutos no voy a faltar y llevo carritos para cambiar y vender vientos Fermín muy bien de Maza de San Luis Potosí llegando y dejando like excelente Raimundo Santiago quiere playeras rosas no Santiago nunca vamos a hacer perdón si reventé sus bocinas pero no vamos a hacer eso Santiago no no ya pasó el rosa ya no pasado de moda ya no faltaba más ahora todo quiere en rosa por ahí Antonio Olivera ya quiere su playera y se la va a encargar a Maribel excelente Nelfo coincide conmigo en que las playeras nunca serán rosas motores quieren ver una pieza súper chula que me encontré en una cajita ya fue mucho mucho rollito alguien conoce estos modelos de esta marca la marca Ramy es una marca francesa de finales de los años sesentas francesa de finales de los sesentas la marca Ramy vehículos en 1.43 100% de metal y este es el número uno de la serie el número de la serie se llama el taxi de la Marne en esta época poquito de historia este vehículo es un vehículo de la marca Renault y cuando yo daba los cursos de inducción para la marca Renault de México hace un montón de años como 22 años aprendí que los taxis de la Marne era una época en la cual Renault solamente fabricaba autos de gran lujo limosinas y estas limosinas se conocían como los taxis de la Marne o del río Marne y básicamente eran taxis que una vez comenzada la primera guerra mundial el gobierno ocupa estos taxis para llevar a los soldados al frente de batalla luego entonces imagínense a soldados franceses que llegaban en limosinas Renault al frente de batalla mientras que los soldados alemanes llegaban super cansados porque venían caminando venían a pied desde Alemania luego entonces en la batalla de la Marne cobrijo no es un río en la batalla de la Marne los franceses acaban con los alemanes porque llegaron fresquecitos descansaditos pues llegaron en taxi ¿cómo es este taxi de la Marne? déjenme lo saco de la cajita para que lo puedan conocer es una pieza muy linda entonces vean que lindura este taxi de la Marne de la serie de Rami completamente de metal solamente los rines y algunos pequeños accesorios son plástico todo lo demás es metal y un metal muy pesado motores ¿qué les parece? su característico cofre de Renault de principios del siglo pasado algo interesante es que el radiador esta pieza dorada la ven el radiador estaba detrás del bloque de motor aún no se no se concebía el auto como lo conocemos hoy en día donde el radiador viene completamente al frente y hace mucho más sentido en esta época todavía el radiador estaba detrás del motor es una pieza linda se las comparto por debajo para que la puedan ver está como nueva está brillante la pintura brillante estas partes donde tiene pequeños faltantes de pintura muy seguramente es producto de la línea de ensamblaje posiblemente la pintura fresca descansaba en algún soporte eso ahí se pegaba y al momento que lo retiraban bueno quedaban unas pequeñas marcas pero la pieza está nuevecita que me encanta de esta pieza motores tiene es un testigo de la historia esta cajita porque vean nomás que chulada de etiqueta de precio ay se me mueve mucho el palacio de hierro durango palacio de hierro durango es una tienda departamental de lujo muy antigua que está acá en ciudad de méxico en la colonia condesa y bueno se vendió en 39 95 no eran baratos los rami en el palacio de hierro durango fíjense que es la primera etiqueta que tengo que viene con esta marca de la tienda del palacio de hierro y bueno alcanzan a ver cómo etiqueta está impecable la caja está impecable pieza parece que la acabamos de comprar motores parece que fui el sábado a palacio de hierro durango y me traje un rami antiguo de los años sesentas qué les parece el taxi de la mar una chulada no en escala un 43 bueno esta marca rami era parte de las marcas francesas que competían muy directamente contra los modelos de yester year los modelos del año de ayer traducción de yester year de matchbox y de lesne salen dice esteban nani tengo ese taxi en mi colección de taxis de hecho de la colección de taxis de kioscos de periódicos de puestos de revistas este es el modelo de taxi de renault precisamente este modelo que sale como parte de la serie de la colección de taxis del mundo solamente que esta pieza es una pieza mucho más antigua dice emmanuel jiménez toño muéstranos de nuevo tu pipa voy llegando y no la vi con gusto emmanuel la pipa número uno o la pipa número dos porque tenemos dos aquí no nos andamos con cosas aquí hay abundancia abundancia de modelos vámonos con la pipa número uno que compartí hoy vean que chulada de pipa así como la ven motores esta es una cacería de balderas de balderas súper súper chula de qué se trata es una pieza con mecanismo de cuerda la llave no es original la llave me falta encontrar más llaves originales de esta serie el juguete es de la marca minic la marca triang es una marca inglesa de juguetes que data desde años 30 finales de los 20 principios de los 30 y que fabricó un sinfín de modelos de cuerda de todo tipo hay autos hay camiones hay autobuses y bueno esta piecita estaba ahí en un puesto en balderas llena de tierra traía un un diurex pegado acá que afortunadamente salió no dejó ninguna marca estaba bien sucia ya por ahí le dimos con un poco de cera y vean cómo brilla la parte de atrás brilla muy bonito traía unas llantas cachirulas cachirulas es que traía tres de un tipo y una de otro tipo y ninguna era original entonces acabando de comprarla me fui a Cuauhtémoc con un amigo con Alfonso y él tiene de pronto algunos repuestos y afortunadamente tenía unos repuestos perfectos para esta pieza en este caso estos repuestos son prácticamente o-rings son sellos y le quedaron súper bien están ligeramente gordas las llantas comparadas con las originales pero la altura fue perfecta ninguna de ellas rosa y se ven proporcionadas contra el tamaño de la pipa ¿cierto? cuando la vi pensé que no funcionaba intenté mover las ruedas y estaba trabado el mecanismo dije tiene un problema en la cuerda sin embargo hace ratito que me puse a darle un poco de mantenimiento un poco de limpieza una buena cepillada una buena encerada le puse una llave genérica le di cuerda y oh sorpresa el mecanismo funciona como relojito motor ¿qué tal? como relojito pues me falta ya nada más conseguirle una llave original no sé si alcanzamos a ver por ahí el pequeño logotipo de la marca dice Inglaterra Londres originalmente la marca se llamaba Lines como Lines Lines Bros por eso tiene esa letra L ahí al centro del triángulo es una pieza muy bonita y aparte es pipa que casi no nos gustan entonces esta se suma a la colección y bueno es una pieza soñada muchas gracias al chino que nos ayudó a hacernos de esta pieza gracias 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 y la otra pipa vamos con la pipa número 2 de nueva cuenta les compartía hace ratito esta chulada que la tiene conmigo desde los 90's ya muchos muchos años cuando yo compraba sin fin de basura basura es autos rotos despintados incompletos raspados oxidados como fuera mientras fuera antiguo yo compraba todo porque compraba tanta mugre motores porque no había nada y hagan de cuenta que de pronto un sábado en la cacería se encontraba dos lesneys hechos pedazos y era la cacería de la semana hoy por hoy vivimos una época en la cual hay muchísimo en parte porque todo mundo está buscando en los clósetes de los tíos y de la abuela donde están los juguetes pero también porque hoy en día mucha gente está comprando y trayendo de otros países a través de internet entonces hoy en día hay un boom pero en aquel entonces esto era un tesoro y me lo repintaron en aquel entonces no tenía nada de pintura y te la pinto amarillo aquí tengo amarillo pues ahora ponle amarillo pasaron más de tres bueno cuántos desde los noventas noventa y tres prácticamente treinta años para que tuviéramos la oportunidad de que nos saliera la misma pieza pero en condiciones impecables nada más tiene un pequeñísimo faltante en el borde superior de la calca trasera por lo demás está muy linda la pieza eran huecos completamente vean ahí dice Lesney England donde se lee bien ahí se lee Lesney England es todo lo que decía prácticamente es el modelo número once en la historia de Matchbox de Lesney una de las primeras piezas pieza muy muy rara dice por acá Exeleo Gamer bueno Chistoño me ha regañar tarde saludos desde Argentina de que me perdí estamos comenzando mi querido Exeleo por ahí luego te chutes otra vez el inicio pero prácticamente vamos a ir repasando algunas piecesillas a lo largo de la noche varias veces si nos sacó una sacó otra en fin por aquí nos entretenemos un buen rato por acá Rick Silva Ricardín como estás buenas noches yo vendía algunos camiones de esos a Don Rogelio que en paz descanse Don Rogelio Orozco era un coleccionista mexicano que ya falleció un coleccionista que tuve la oportunidad de conocer junto con mi amigo Bricio por ahí también a principios de los noventas él coleccionaba principalmente modelos ingleses como este este lo hubiera vuelto loco si no es que tal vez ya lo tenía en su colección y bueno anécdota curiosa alguna ocasión yendo a visitar a Don Rogelio para que nos enseñara sus chucos sus minics en alguna ocasión nos compartió su colección de lesneys y nos dijo ¿saben qué? yo los compré desde nuevos no me gustan si quieren se los vendo entonces en esa ocasión entre Bricio y yo compramos toda su colección de lesneys súper barato nos dio el precio y bueno los tenía como nuevos pues él los compró cuando eran nuevos ¿no? ¿cómo ven motores? recuerdo con cariño a Don Rogelio tengo muchas piezas que él me hizo especialmente incluido el forcito por aquí está el forcito de mi abuelito él me lo hizo a detalle yo le llevé una fotografía y él nos lo hizo para la colección dice Nelfo está nuevecito ¿dónde habrá estado guardado? seguramente en una caja con otros ¿quieren saber dónde estaba guardado? les compré venía guardado aquí pero es una caja incorrecta e incompleta entonces lo compré con esta cajita una caja de época de principios de los 60's pero le falta una solapa ¿no? la Pickup Morris entonces obviamente no va ahí ya no lo voy a guardar en la misma cajita lo voy a colocar junto a la otra pipa para que queden ahí ya completos en la colección Pepe Mata llegando tarde Jerónimo Alonso impecable pieza Juan Jesús Hernández llegando tarde qué bonito motores qué bonito aquí echándole ganitas y ustedes ya llegaré a ver a qué hora dice Jerónimo Alonso ese mismo camión Lesney venía como omnibus de pasajeros hay varias piezas de esta primera serie de Lesney que son piezas muy chiquitas hay una grúa autobuses de un piso de dos pisos todos muy bonitos déjenme intentar juntarlos todos para subir al garaje una foto con todos los pequeñitos de esa primera serie todos los que tenga porque no los tengo todos me faltan todavía un par de modelos José Antonio Riccardi desde Chile recién llegando qué tal Tocayo buenas noches es la camioneta Singer no es la camioneta la camioneta Morris ahí está la fotito es esta déjenme se las acerco para que la vean pum 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 ¿dónde están? ¿dónde están? no encontré la Singer pero aquí está la Morris entonces la caja la ilustración es de esta pieza que está impecable por cierto y la tenía yo suelta muy seguramente esa cajita va a quedar con esta pieza vean las calcas está impecable que no tenía cajita y bueno poco a poco vamos haciendo mejoras vamos haciendo upgrades y ahora ya vive en una caja correcta una caja correcta y en algún momento esperamos mejorar la caja por una caja con ambas solapas les platico estuve sacando una cajita una cajita donde tenía yo muchos modelos viejitos algunos de la marca Angouplas este Ramy francés muy bonito con su etiqueta de palacio de hierro y salieron otros modelos franceses muy raros también contemporáneos de finales de los años 60's de una marca francesa que se llama Zafir esta es una marca que yo creo que no se vendió no se vendió acá en México o tal vez sí no lo sé a este le arrancaron la etiqueta de precio vilmente pero el resto de la caja veanla está sólida está nueva entonces otra vez aquí el Coupé Renault alguien de hecho hace ratito vio que compartían un grupo un Coupé Renault como este es una pieza muy bonita vean que lindo está esto porque viene el Coupé Renault junto con dos pequeños catálogos de Zafir les digo es una marca francesa que no tenía muchísimos modelos es una cantidad limitada de modelos y modelos muy bonitos ¿no? ven que bonito el arte de los mini catálogos hay la gente llegando al Maxims muy bien vestidos en su Renault y bueno es un cataloguito así larguito que ilustra los diferentes modelos que estaban disponibles en esta época había algunos sets de regalo así como estos que traían varios modelos y algunos otros modelos sueltos muy bonitos ilustran por aquí las primeras carreras de automóviles vean este Renault París-Viena es un Renault que corrió Marcel Renault uno de los hermanos Renault por ahí en 1902 veo que había otras cajitas que eran como pequeños garajes vean que bonitos pequeños garajes de cartón y eran la cajita y bueno también había otro tipo de presentación de lujo dice luso lujo que no venían en cartón venían en estuches de plástico y tengo por aquí un par que ahorita les voy a compartir entonces había pocos modelos relativamente son como 18 modelos es toda la serie no hay más y es una marca de modelos que desapareció con el paso de los años muy seguramente vencida por marcas como Models of Yestergear de Machox déjenme sacamos el Renault que está muy bonito para que lo puedan apreciar vean que lindura de Renault es un coupecito les digo de principios de siglo dice que es un modelo de 1900 Coupé Renault de 1900 todavía no traían la parrilla así como la tiene el taxi de la Marne es un poquito diferente déjenme lo saco Renault apenas estaba haciendo sus primeros modelos no era la marca que es hoy en día y bueno hacia los años 20 era muy característico este tipo de radiador este tipo de frente en los modelos de Renault y les digo ya para este momento en los 20 ya Renault era una marca consolidada pero hacia 1900 la marca tenía apenas menos de 10 años y estaba inventando sus primeros modelos está muy bonito y me gusta mucho de estos modelos el que si quieren armar una colección de carcachitas o de autos veteranos muy antiguos que es el término apropiado autos veteranos una época en la cual antes de 1910 muchos de los autos eran producciones super chiquitas las marcas iban y venían este muchos de ellos eran de uno o dos cilindros no lo padre es que no nomás tenemos los modelos de Jester de Matchbox sino que hay muchas otras marcas como Zafir como Rami este no que otras marcas que otras marcas bueno hay marcas alemanas Vick este Vick no SIS Z y SS también hacía carcachitas en Alemania en fin un montón un montón de marquitas y ya armando así una colección en un 43 de vehículos veteranos se ve súper súper padre vámonos con otra piecita que tengo por acá y que esta es una pieza igualmente de Zafir pero viene en un estuche de lujo vean que bonita dice que es un vis a vis vis a vis porque es vista a vista vienen de frente a frente los pasajeros alcanzan a ver esa manivela que viene al centro es el volante prácticamente es una manivela que funcionaba así para un lado y para el otro y que movía las ruedas y tan antiguo este modelo que en vez de ponerle un toldo le ponían una sombrilla para el sol me encanta de estos capelos que vienen con la letra S de Zafir en la parte de arriba les digo es el estuche de lujo y se ven muy bonitos difícil que salgan con todo y el estuche regularmente se encuentran a veces estas piezas mayormente sueltas de esta pieza es uno diferente este dice por acá que es un decovil una marca de locomotoras que también se animó a hacer autos hacia principios del siglo pasado es un decovil 1901 y como pueden ver le falta el manubrio le falta algo en la parte de atrás y tengo una segunda pieza de este modelo que va a ser donadora de esas piezas que le están faltando pero no las tengo juntas no sé dónde esté el decovil para poder rescatar las piezas que faltan y dejarlo ya completo para que quede ya listo en la colección el reto es que salgan de la misma caja y podamos juntarlos y completarlos por acá nos dice el coleccionista incorregible qué bonito auto carcachita muchas gracias incorregible me encanta tu nombre de canal suco les llama old timers pero suco no fabricó en un 43 carcachitas los tiene en cuerda los tiene grandes río también es correcto río también comenzó desde italia a fabricar una serie súper grande de vehículos antiguos pero fíjense algo interesante zafir y y rami hacen principalmente vehículos veteranos vehículos prácticamente los inicios de la industria automotriz como en estos casos que son autos de 1900 de 1901 inclusive marcas muy raras Politois también tiene autos veteranos tiene una serie súper padre de autos antiguos yo diría que son no son del todo veteranos tienen un par de veteranos pero son mayormente autos antiguos los de Politois y los de MacGregor fabricados en México dice Jerónimo Alonso muy bueno el arte de esas cajas de los sesentas sencillo y colores básicos claro y la idea digo querían competir directamente contra los machos creo que por eso muy probablemente sacaron esta presentación de lujo que obviamente se ve de mucho mayor nivel que un yesteryear que venía en una cajita de cartón con ventana de celofán entonces esto se veía más cachetón se veía de mayor nivel aparte de que venían con ruedas blancas vean que bonito para quien no lo sepa a principios de la industria automotriz el caucho de los neumáticos no era negro el caucho es blanco y se pinta de negro con el paso de los años hoy todas las llantas son negras pero hacia 1900 muchos de los neumáticos de bicicleta de motocicleta o de auto eran blancos pregunta Diego González alega que si tengo autos a vapor los tenemos a escala sí que sí de río por ejemplo a la mano algo de vapor algo de vapor creo que no no son muy comunes son pocos realmente los modelos fabricados por brum en Italia o por río Martín Chávez para Oscar Zapata que invita al festejo de su diablo ándale Martín digo ándale Oscar también están los de Yedo Days Gone un poco más chicos es correcto ah correcto también Yedo tiene por ahí creo que algunos vehículos de vapor muy cierto y ya me acordé también Yesteryear tiene vehículos de vapor básicamente tractores no no tengo nada por aquí la mano aquí tengo uno fíjense curiosamente la casualidad aquí tenemos un Yesteryear y es un vehículo de vapor 100% estos eran tractores de la época ¿no? 100% vapor también Matchbox sacó algunos vehículos de vapor muy cierto pregunta Krieger Toño ¿qué marca será la más antigua fabricando carritos? es una muy muy buena pregunta hay como de dos sopas para poder aterrizar esa pregunta yo creo que fabricando carritos diecast metálicos si me si me voy a la primera marca que realmente fabricó un volumen importante de carritos yo diría que es Mecano con sus dinky toys en Inglaterra donde desde principios de los años 20 hace 100 años comenzó a fabricar los primeros carritos diecast una producción que no era de dos o tres una producción grande con muchos modelos y que con el paso de las décadas fue creciendo hasta cientos de modelos diferentes toda la historia del automóvil fabricada por Dinky y bueno le siguieron otras marcas como Corgi Toys y posteriormente marcas de autos más pequeños como Lesney Hot Wheels y un sinfín de marcas más pero la primera con una serie de vehículos para hacer una colección yo diría que fue Mecano Mecano con su marca Dinky Toys en Inglaterra ahora fabricando vehículos creando autos de juguete tranquilamente nos podríamos ir mucho 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 más atrás ya alguna vez les he platicado y nunca les he compartido una foto de este modelo hace muchos muchos años tuve la oportunidad de comprar un auto muy antiguo de cuerda que tan antiguo me fui a un catálogo de una subasta de Sotheby's en Inglaterra y este auto era fabricado en Nuremberg en 1898 un vehículo de cuerda precioso con sus llantas blancas precisamente y venían con dos figuras de pasta así con sus gogles y unas túnicas grandes para el viento era un auto de colección muy raro y en algún apuro económico tuve que venderlo se fue en una subasta precisamente a Alemania regresó a Alemania y bueno afortunadamente pudimos salir del apuro económico pero sí una pieza muy rara muy bonita luego les comparto una foto foto antigua de aquel entonces estaba pixeleada pero tengo fotos de esos dos modelos tenía dos este que era de la marca Guntherman una marca alemana fabricada en Nuremberg y otro más de una marca Caret una marca francesa ya era una limosina de este tamaño impecable antigua un tipo de juguete como el que pudo haber subido un niño al Titanic literalmente una limosina de cuerda gigante con los vidrios biselados sus muñecos de pasta al interior una chulada de juguete y bueno los dos me sacaron de un apuro importante en algún momento hace ya muchos años piezas que nunca volveré a ver como llegaron a México alguien los trajo en barco no había aviones siquiera a finales o principios de los años dieces en fin piezas muy raras piezas de museo dice Mr. Pepe Mapache entonces se podría decir que la cuna de los autos miniatura es Reino Unido 100% 100% en Norteamérica había algunas marcas de autos fundidos cast iron es como le llaman hierro fundido literalmente el mismo hierro para hacer las planchas hacían maquinaria hacían juguetes pero tenían series pequeñas de juguetes igual había algunas primeras marcas de autos de lámina prensada pero diecast prácticamente así de molde yo diría que Reino Unido es la marca con colecciones más completas y que de manera ininterrumpida durante muchas décadas estuvo fabricando modelos tanto es una marca importante que todavía hasta hace unos pocos años se hicieron reediciones de algunos de los modelos más exitosos de Dinky Toys y que se vendieron en Europa nos dice por acá el coleccionista incorregible muestra tu polo Toñito con mucho gusto traemos hoy una playera con una me quito el seguimiento porque sigue mi carita esta cámara ahí va traemos una polo ahí con una combi bonita ven que chulada es como un timbre un timbre gigante que trae una combita bastante bastante chula saben que me encantan las combitas yo sería feliz con una de de veras pero no la tenemos motores tenemos muchas chiquitas pero nos falta una de de veras Andrés Valero excelente el producto hoy súper bueno aprendí mucho saludos desde Bogotá saludos Marco González si son para ti las volverás a ver ya ves la pipa Lesney pues si le tomó 30 años y si no es ese será otro acuérdense de este auto que agarramos hace ya algunos meses que es un auto alemán gigante así de cuerda que le faltan dos ruedas pero es finalmente una pieza rarísima e inmensa entonces lo que menos te esperas puede salir en la cacería obviamente piezas más viejas piezas más raras pues es un poco más difícil pero constancia constancia motores no hace mucho mostraste un auto fundido americano de carreras es muy cierto por acá lo tengo este es un ejemplo de lo que les decía este es un auto cast iron hierro fundido no literal es de fierro está bien pesado y les digo son juguetes que marcas americanas los hacían había como 10 o 15 marcas diferentes pero hacían 15 o 20 modelos pues hicieron un año quebraron las empresas muy local muy chiquita la producción para uno o dos pueblos en Estados Unidos al final se han vuelto muy coleccionables en Estados Unidos pero no no es lo mismo que las marcas que crearon diecast con catálogos pensando en coleccionistas una nota importante es que marcas como esta marca dinky toys que les comento perdón inicialmente tiene sus orígenes en crear vehículos para los trenes a escala son marcas que inicialmente creaban sets de trenes locomotora vagones vías casas pero faltaban los autos para decorar entonces comenzaron a fabricar algunos pequeños garajes algunas pequeñas series de modelos de carga y diferentes tipos de automóviles y bueno el origen inicial es complementar a las maquetas de los trenes y después de esto debido al éxito que tuvieron ya se siguieron creando series de modelos independientes porque había coleccionistas de autos que quedaron fascinados con estos modelos de dinky toys y hoy por hoy es una de las marcas más importantes vintage en modelos a escala nos dice pablo rojas toño de casualidad tienes algún casting de yada de la serie low rider los que traían un homie en escala un 64 no estoy seguro pablo pero no lo tengo a la mano están todos guardados en una cajita ahí abajo no lo sé no lo sé pero podemos retar a alex landeros a que nos comparta uno o varios de sus de sus low riders que ya sé cuáles son pero no tengo ninguno que tienen un homie no tengo ningún low rider pero alex landeros seguramente si tiene algunos no sé si anda por acá alex para que nos comparta por ahí luego en el garaje alguna foto de sus low riders no y para quien se pregunte qué es el garaje bueno tenemos un grupo en facebook que es un grupo de coleccionistas donde yo y toda esta comunidad que está aquí en el chat compartimos nuestras colecciones nuestras cacerías fotografías historias piezas bonitas en fin muchas cosas si aún no eres parte del garaje de los motores en facebook te invitamos a que nos acompañes a que te unas acabamos de llegar a los 3200 miembros en el garaje lo cual apenas esta semana sucedió motores estoy contento por eso es un grupo que no está creciendo así donde hay cientos de nuevos suscriptores mensualmente crece poquito pero crece bien gente que le gusta que colecciona están ahí no es un grupo de ventas es un grupo para compartir tu colección y aprender porque aprendemos de coleccionistas argentinos chilenos peruanos españoles mexicanos americanos de tantos países que nos acompañan acabando el programa vete a facebook busca el garaje de los motores y dale al botón de unirme que yo te acepto en un rato más para que nos acompañe ahora damián quiroga desde galicia que tal damián que desmañana te estás dando como estás primera noche en el directo primera madrugada dirás damián bienvenido a los miércoles de motores en vivo muchos motores nos ven en españa y nos ven en retransmisión nos ven en repetición puesto que por allá súmenle son acá las 10 de la noche más 8 horas son las 6 de la madrugada todavía por allá seguramente damián ya se está levantando para irse al trabajo y puso un ratito miércoles de motores bienvenido dice ángel centeno los low riders de rebel son los mejores conozco varios de esos low riders no tengo ninguno de los de la serie de rebel pero son piezas muy bonitas igual hay un par de low riders que recientemente sacó hot wheels en una serie especial algo costosos pero muy bonitos muy 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 bonitos nos saluda creando colecciones hola buenas noches me encantan sus videos saludos aún recuerda su primera cacería híjole sí sí recuerdo bueno es que hay de cacerías a cacerías porque están las cacerías de cuando yo era niño y me iba yo a la tiendita con mis dineros mis ahorros a comprar un tomica en su caja pero no era cacería como tal porque iba yo a la tienda y un poco más reciente principios de los noventas estaba yo acabando la universidad me iba yo a la lagunilla a ver si encontraba yo algo no había nada en aquellos años en la lagunilla había muebles cuadros esculturas porcelanas pero no había juguetes y era muy raro que de pronto en algún puesto saliera un machox todo raspado todo pisado y si salía uno esa era la cacería de la semana o sea nada que ver hoy te vas a Valderas un fin de semana y hay miles miles no te puedes dar el lujo inclusive de buscarlos en su empaque o en su caja este o en fin antes no había nada pero ahí empezamos entonces si se preguntan en por qué tengo tanto motores es que empezamos hace muchos años y con el paso de los años piececita por piececita todo va sumando hasta hoy que esto es un caos aquí en el garaje mayor porque ya no quepo motores y estoy con el dilema de ya no comprar más porque ya no cabemos ¿quieren ver qué tanto ya no cabemos? voy a darle un paneo por acá vean nomás cajas 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 ya tengo un caos caos vehicular alto tráfico por acá vean más cajas todos los de armar ya ocuparon un lugar ahí y estas no son todas las cajas y este no es el único cuarto tenemos mucho más tenemos otra habitación llena de vitrinas que están llenas ya y tengo otro cuarto lleno de cajas archivadas tal vez unas 40 o 50 cajas entonces se darán idea de cómo las piezas una tras otra tras otra se van acumulando y de pronto en algún momento hay que hacer una depuración hay que decir bueno ok si tengo muchos pero ni siquiera los veo están en cajas realmente me llena el tenerlos no me llena y de pronto yo lo he hecho varias veces en mi vida como coleccionista el que digo bueno y les voy a 1 a 24 y 1 a 25 vamos a dejarlos ir entonces tenía yo vehículos promocionales me deshice de ellos autos de escalestric de pronto dije no puedo con tanto conservé solamente una o dos piezas y lo demás lo dejamos ir y vamos enfocándonos en 1 a 64 1 a 43 que es una de mis escalas favoritas autos de armar que en este momento estoy con el super hype y me está encantando coleccionar empecé hace como dos años y ya tenemos en la colección casi casi 250 modelos en su caja y aún me faltan algunos de cuando era yo niño en fin mini GT que acaba de comenzar esto y bueno hay piezas increíbles y no voy a comprarlas todas pero si aquellas que me gusten y en fin así vamos seleccionando algunas marcas o algunas líneas los autos de lámina es un tema que desde que comencé a cazar me ha gustado dice Eduardo Tomé Toño ya deja ir muchos en la motor con ya o sea realmente soy mucho más selectivo al momento de la cacería motores si ustedes se dan una vuelta por Valderas o se dan una vuelta por el jardín Minazo Chávez que es donde yo compro los fines de semana o sea hay muchos juguetes hay muchos autos camiones y es porque no lo compró Toño pues es porque ya lo tengo o porque no entra en alguna de mis colecciones pero siempre hay un montón de juguetes antiguos entonces si alguien quisiera comenzar una colección y yo les he dicho varias veces mi mejor recomendación es definan por dónde definan el camino si no algún día se van a encontrar con ese mismo predicamento que hoy yo tengo que es el espacio ¿no? el espacio y a veces el presupuesto porque hay veces que no se puede con todo dice Daniel García nunca has pensado en vender y ser un poquito más selectivo ya lo hago yo hoy me urge me urge en volver a hacer una depuración así como película de terror la depuración y elegir esta colección sí esta colección no esta pieza no tiene colección vámonos para afuera esto me súper encanta lo conservo esto está bonito pero como que para afuera para afuera para afuera ¿no? y la idea es ser un poco más selectivo ¿no? yo los invito a que sean selectivos desde ahorita motores y uno de mis llamados para ustedes que es el no compres más Hot Wheels hace referencia a que no compres Hot Wheels por comprar o sea no cada que vayas al Walmart o al Super o a la tienda pues compres 15 o 20 porque ahí estaban y porque ese no lo tienes si no te súper encanta no lo compres déjenme les comparto unas piecitas que tengo aquí de Hot Wheels porque sigo comprando Hot Wheels pero solamente aquellas piezas que me súper encantan vean que chulada de pieza me quito yo para que enfoque esta me la encontré la semana pasada pero no la había yo compartido vean que linda pieza así estaba suelta no tenía empaque y como me gustan aerodinámicos sesenteros oye vi el diseño y me pareció súper bonito no tiene pintura está en ZAMAC ZAMAC es el metal del que están hechos los modelos de Hot Wheels de Matchbox y bueno el modelo déjenme ver el nombre se llama el ahí está Aero Sculpt como la Aero Escultura es un modelo que seguramente es de alguna colección reciente viene ya con llantas de goma bonitas por ahí Angelito dinos de qué serie es este modelo no lo sé pero está padre ¿no? está padrísimo y lo vi y dije ¡ay qué bonito está! y así sueltito había una mesa completa de vehículos sueltos y dije este me gusta para la colección porque me gusta este tipo de vehículos aerodinámicos con look de los sesentas con llantas de goma en fin tiene ahí cabida en varias colecciones que tenemos ¿qué opinan? ¿les gustó el Aero Sculpt? ¿lo comprarían para su colección? si alguien sabe de qué serie de Hot Wheels es este modelo nos ayuda si nos escribe en este momento la información aquí en el chat dice Krieger que pareciera un prototipo de un batimóvil más bien tiene un aspecto como de jaguar en los faros parece un jaguar XK igual esta parte que tiene con solamente el espacio para el conductor y una cubierta del lado del copiloto es como un jaguar este tipo D dice Angelito no lo sé debe de ser un premium se ve reciente yo creo que sí debe ser una pieza reciente Angelito otro más que tengo por aquí que lo vi me chifló me dijo no me puedes dejar en la mesa llévame por favor este otro también Hot Wheels vean qué bonito está tiene por ahí un cabello pegado ya está Lancia Stratos muy bonito muy chulo buena tampografía llantas de goma con rines rojos lo hace ver súper lindo también debe ser de una serie reciente de Hot Wheels pero luce muchísimo esto lo pones junto a un Tomica o inclusive junto al de Mini GT y luce mucho déjenme sacar el de Mini GT para ver qué tal se ven uno frente al otro voy 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 fíjense que esta pieza de Mini GT se ha vuelto escasa se ha vuelto difícil de encontrar ya no la he vuelto a ver es el número 422 y tiene una producción chiquita este modelo no sé por qué salió en azul salió en rojo y salió esta versión de el rally dice rally de Monte Carlo ganador de rally de Monte Carlo de 1977 pero si mal no recuerdo solamente salieron 1200 piezas de esta entonces sigo viendo el rojo sigo viendo el azul pero este más no lo he vuelto a ver de hecho Maribel cuando vino lo estuvo cazando y le costó trabajo aquí en México no lo encontró y lo fue a encontrar en Guadalajara vean la versión de Mini GT queda un poquito la decoración obviamente déjenme ver cómo le hago aquí para que nos deje enfocar un poquito más los dos es que con este modo que me sigue la cámara puedo acercarme un poquito más y me deja enfocar al 100 si congelo el seguimiento no me deja enfocar también los ponemos juntos para que los comparen vean que lindos están como para estacionarlos juntos cambia un poquito el diseño de la carrocería este tiene estos alerones alcanzan a ver son piezas diferentes las dos están bonitos ya por aquí Eduardo Tomé tiene el dato es de 2022 es de la serie Premium Boulevard el número 64 Plata Aero Escultura gracias Eduardo entonces del año pasado pero salió así sin empaque y dice Angelito este Lancia es de los Boulevard hasta lo compré doble para abrir uno siempre yo nomás encontré este pero está lindo y me gusta el que no sea el Lancia Stratos tradicional obviamente el Mini GT es una delicia de pieza es uno de mis Mini GT favoritos motores y si lo ponemos así en la vitrina junto al otro es ligeramente más chiquita la escala del Mini GT tal vez esté un poquito sobrado de escala el Hot Wheels me encanta el que los tonos de colores vean prácticamente los mismos mismo rojo mismo verde entonces también bien documentados tal vez este sea de otra carrera diferente tal vez de una carrera más reciente pero también está muy chulo me gusta me gusta qué más tengo por aquí en la mesita pendiente de compartirles de Hot Wheels otras piezas bonitas junto con el Aeroescultura y el Lancia me encontré este otro que me encantan las Woodies también muy seguramente es de una serie reciente y es un modelo de Hot Wheels que fue Super Treasure Hunt hace ya algunos cuantos años lo que yo no sabía porque nunca lo saqué del empaque es que esta pieza abre su cofre vean qué chulada y tiene motor ese detalle está de super lujo motores ¿cómo lo ven? que abra el cofre y tenga motorcito me encantó entonces estaban en el mismo puesto y dije véngase para acá para la colección de Woodies es un Ford 37 Woody obviamente ya customizado con esos rines tipo Kragash muy chulos muy chulos base metálica de los bien hechos una pieza muy bonita y ahí fueron uno, dos, tres, cuatro cinco piececitas esta que ya se las había compartido un White Walls que estaba junto con estos modelos una variante bonita que aún no pongo con el resto de los White Walls y el último de esta serie de cinco es esta chulada para mi colección de Bugatti vean que bonito es un EB110 EB110 aquí está este no lo ha sacado todavía mini GT entonces está padre poder verlo así aunque sea en otra marca pero va para la colección de Bugatti todos los vehículos tienen ahí su propósito su razón de ser ¿qué les parece? saludo para Javier Sila que se está despertando el Lancia es del Team Transport gracias por el dato Damián Pepe Mapache también ya nos da el dato Aeroscult serie Hot Wheels Boulevard del 22 uno es de pista y el otro es de rally nos dice Jerónimo Alonso gracias por el dato Jerónimo dice Angelito igual el Lancia es de Boulevard y hasta lo compré doble ok mío también mi favorito el mini GT y ya no hay Maribel ese se acabó fueron muy poquitas piezas yo opino el rojo que no tiene tanto chiste ahí sí son un montonal de miles y de este que es de rally y está bien lindo se acabaron son creo que 1200 les doy el dato exacto aquí tengo mi inventario abierto el dato exacto de cuántos fueron mini GT mini GT estoy viendo mi lista Lancia Stratos de Alitalia uno de 1800 se fabricaron nada más dice Marco González que la Woody es de la serie Ultra Hots de Hot Wheels son esos modelos que si me gustan estos si me gustan motores no los fantásticos del super estos si valen la pena 100% Manuel Ardines dice padrísimo el Lancia Stratos yo tengo uno en Scalestric wow que padre Manuel Pepe Mata que está bonito pero está mejor en Tomica de los 70's ese ese la cosa es que es difícil ya no está tan fácil conseguirlo Pepe Arturo Islas yo lo dije primero pero nunca me pelas motores insístanme de pronto hay mucho chat aquí o me paso leyendo mensajes uno por uno me voy entre mensajes cotorreamos la cosa es tranquila motores respira Arturo exhala disfruta tu miércoles motores ok vámonos con una piececita que me gustaría proponer para pieza de la semana motores yo sé que hay gente que dirá no 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 esta es la pieza de la semana porque está muy chula y porque tiene más de 70 años podríamos decir que alcanza méritos para pieza de la semana alguien dirá seguramente que la pipa número 2 la pieza de Lesney el matchbox número 11 podría ser la pieza de la semana probablemente que sí pero ya al inicio del programa les compartí esta otra chulada que yo creo que esta va a ser la pieza de la semana y ustedes la van a votar en un ratito más de qué se trata es una piececita de plástico escala 1 a 87 escala h 0 y este pequeño set como de regalo incluye dos modelos el 2009 y el 2022 el 2009 es el volkswagen cabriolet y el 22 es el como dice acá perdón dice que es el remolque vivienda remolque vivienda es como lo cataloga la marca eco una marca de autos escala para maquetas principalmente para maquetas de trenes y bueno lo raro está obviamente en poder encontrar los nuevos en combo así juntitos este tiene conmigo ya muchos años y estaba en una cajita que sacamos apenas el día de ayer de la bodega con muchos modelos muy bonitos de la marca Angu Plus ahorita les comparto algunos más Beto Lomelí dice Toño lee unos comentarios arriba a ver me voy más para arriba más para arriba perdón me quedé dormido mío también favorito el mini GT dice Maribel voto por mini GT dice Beto Lomelí Daniel García años 30 de los favoritos de la casa Pepe Mata mío César Duarte debe ser de los 100% Hot Wheels Marco González publiqué ese en la temática de camionetas super Arturo Islas es de la serie Ultra Hots del 2006 ya tiene tiene un chorro de años tiene 2006 23 menos 6 échenle cuentas motores es una pieza antigüilla Pablo Rojas esa Woody es de la serie Ultra Hot dice Maribel Toño qué opinas de los Hot Wheels en un 32 no son muchos Maribel hay algunas piezas bonitas en un 32 de Hot Wheels oye no hay un 43 hay algunos cuantos italianos hechos en colaboración con Gran Toros pero un 32 de Hot Wheels estoy pensando hay un 18 un montón de modelos pero un 32 no doy motores recuérdenme como qué modelos hay en un 32 o Maribel está perdida en las escalas guía revista datos Villa Urquiza dale Toño no nos saltes más perdónenme perdónenme es que estoy aquí entrado platicando de los juguetes te estamos preguntando por el furgón amarillo citroen que tienes en la vitrina qué marca es Toño furgón amarillo citroen cuál este que está acá es un sólido amigo sólido quieren verlo otra vez ya lo hemos compartido varias veces furgón amarillo citroen es un sólido es como de los 90 tiene ya muchos años conmigo y este no sé cómo se lee bouillon cube es como un consomé de pollo cubito cubito para hacer sopa de pollo francés es una pieza bonita está polveadillo hay que limpiarlo qué les parece linda la pieza no muy 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 bonito y tiene conmigo ya les digo muchos muchos años si mal no recuerdo lo traje en un viaje que hice de vacaciones a Orlando por ahí en los 90 iba yo a Disney lo vi en una tienda y me lo traje Manuel Ardínez padrísimo el Lancia Stratos Marco González es una Woody 37 Pepe Mata está bonito pero el mejor Tomica de los 70 Arturo Islas yo lo dije primero pero nunca me pelas drama 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 Kraiger compartan sus fotos en el grupo de Face claro está nos gustaría ver todos esos en su empaque Jaime Ábalos buenas noches vengo llegando Javier Cina lo tengo en Tomica en fin este fenómeno es el de la semana ¿cuál? el el sólido un 18 la la furgoneta Citroën también está chula Jerónimo Alonso no reten a Toño por no leerlo todo lo compensará sorteando sus playeras italianas entre los motores sí sí cómo no Jerónimo cómo no ves que me falta un ojo lo dejé por las playeras Jaime Ábalos nunca me he fijado en las escalas pero aquí aprender espero aquí aprender de esto claro que sí Jaime ya compartiremos un poquito más alguna vez tuvimos un programa de puras escalas ¿se acuerdan? Laurita me encanta ese repartidor es una chulada Laurita sí la furgoneta Citroën es de la semana ¿a poco es una pieza rara? y quiero pensar que yo ustedes en Europa ya en España pudieran encontrar estos sólidos en un 18 mucho más fácil no sé a lo mejor fue una pieza de edición limitada guía revista ¿no? pregunta para mis motores españoles que están por ahí en vivo ¿es difícil encontrar modelos viejos en escala un 18 de sólido? yo pudiera pensar que se encuentran fácilmente en España o en Francia Efren Casillas los 1.32 son nuevos pero muy caros a mi parecer casi 20 dólares no creo tener nada en 1.32 1.32 no es una de mis escalas más favoritas pero es una escala que se presta para los vehículos de autopista tenemos pocas piezas pero es una escala bonita al final en fin Maribel Efren Casillas así es están en 20 dólares no ubico bien bien si alguien me ayuda a compartir en el garaje esta serie de vehículos de 20 dólares en escala un 32 de Hot Wheels se los vamos a agradecer para irlos conociendo porque no estoy muy al tanto de qué modelos son qué más por lo pronto digo la escala genérica de Hot Wheels es un 64 a principios del programa hoy les compartí esta pieza que es un obsequio de Nacho muchísimas gracias Nacho por esta pieza me la obsequió el sábado allá en Valderas y bueno es una pieza linda es creo que el único Hot Wheels que compré este sábado y me gustó porque el Second Wind es un modelo que tiene algunas variantes de colores de tampografías y no conocía yo así de los noventas este que nada más trae logotipo de Hot Wheels y el número 6 se me hizo una pieza bonita y como está impecable en un cartón impecable le voy a poner un protector y así se va a quedar este no lo vamos a abrir motores aunque no les parezca vámonos con más piezas bonitas de esta cajita de cochecitos franceses este les va a gustar sobre todo a los españoles vean que chulada que chulada este Anguplas Anguplas marca española otra vez seguimiento me trae para arriba y para abajo déjenme lo desactivo efectos de video ahí está vean que chulada es un Seat Serra Sport y viene jalando una lancha modelo español de finales de los años sesentas en este set de dos muy raro al menos muy raro de este lado del charco no sé si en España sea una pieza que lleguen a ver por allá en tiendas de juguetes antiguos por ahí díganme ustedes motores déjenme lo saco para que lo podamos ver así sobre mi mano es una pieza muy bonita este Seat Serra más que tengo que salirme yo para que no me deja no me deja o enfoco la cara o enfoco el carrito vean que bonito Seat Serra muy juguetón muy 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 juguetón pero está nuevecito color rojo es convertible y viene jalando esta pequeña lanchita muy frágil muy pequeñita escala 1.87 para las maquetas de los trenes les digo es un es un paquetito de dos que venía así y están nuevecitos nuevecitos la caja no tiene detalles de uso viene con una pequeña ficha técnica del modelo del auto muy interesante pieza este Seat Serra cultura general yo sé que los españoles se saben la respuesta pero algunos americanos que anden por ahí reto para alguien en América que me diga qué significa Seat yo sé que los españoles ya se la saben ni siquiera hagan el esfuerzo en contestármela porque pero quiero ver qué americano en México en Argentina o en Chile o en Perú se sabe qué significa Seat 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 fabricó Kreiger dice Seat es un estado de España no no Kreiger no es incorrecto Seat no es un estado de España ahí está Emanuel Sociedad Española de Automóviles de Turismo no es un Seat Serra dice Damián Quiroga me declaro neófito pero aquí dice Seat Serra Sport otra vez no me deja enfocar ahí está Seat Serra Sport Descapotado y con canoa es lo que nos dice el empaque ¿no? ¿qué auto es entonces mi querido Damián Quiroga? o a ver mis motores españoles que están por ahí en vivo ¿qué auto es este? si nos dicen que no es un Seat Serra ¿qué auto puede ser? ayúdenos con la información dice Damián es del carrocero Pedro Serra de Barcelona que hacía sus carrocerías sobre la base Seat o Pegaso ah ok entonces no es un Seat de producción pero si es un Seat Serra o sea Serra es el carrocero ¿no? es como si dices que es un Bugatti de Saochik o un Bugatti Saochik no es el modelo de Bugatti pero cuando se usa el apellido a manera de bueno el nombre del carrocero a manera de apellido así es como se ponen los nombres de los modelos ¿están de acuerdo a esto? ¿no? entonces si es un Seat Serra pero no es un modelo de fabricación hecho en planta es un modelo carrozado por Pedro Serra muchas gracias por el dato Damián ya aprendimos algo no conocía yo a este carrocero Pedro Serra en Barcelona que interesante hay muchos 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 carroceros que a lo largo de la historia del automóvil han fabricado carrocerías y muy interesante aprender esto Mauricio Blasio no le atinó Sociedad Española Automóviles Torino Torino está en Italia Mauricio Torino es Turín es Italia ¿no? qué buen dato dice Daniel García súper súper buen dato ya aprendimos algo gracias Damián ¿cómo ven motores? ¿qué más? tengo más modelitos aquí en la mesa vámonos con los más raros y los más bonitos vean qué chulada Land Rover de Shell la ilustración de este me súper encanta ¿de qué se trata? bueno es un Land Rover diseñado para jalar este par de cisternas pequeñas que traen cada una una pequeña bomba y una manguera y no sé si sea para autos de competencia o para un aeropuerto tal vez Land Rover de Shell están como pueden ver impecables las cajitas están nuevos prácticamente nuevos de la serie Export muy bonitos no son muy comunes de encontrar acá en México los Anguplas antiguos acá para México la marca mexicana Concentra tomó algunos de los modelos de minicars Anguplas y acá en México se fabricaron los minicars Concentra vean qué bonito está el Land Rover de Shell nueve citititos parece que los fui a comprar hace ratito de los nuevos que están literalmente están nuevos motores vean qué chulada escala 1.87 y viene con dos de estos pequeños como cisternas móviles con sus mangueras una pequeña bueno todo lo que llevan ahí están nuevecitos todos y está padre porque ya ha armado el convoy con los dos remolques y con el Land Rover jalando pues queda queda un vehículo padre es prácticamente este de la cajita pieza rara en una marca rara no sé qué tan fácil sea esto de encontrar en España pero yo pienso que ya ha de ser un poquillo raro ¿no? Turín es Fiat ah es que claro claro se están confundiendo con Fiat y de hecho la marca Seat toma muchos de los diseños de Fiat pero para fabricarlos en España entonces por ejemplo el Fiat 600 lo hay como Seat 600 y así muchos de los modelos de Fiat y Fiat significa fábrica italiana de automóviles de Turín o de Torino es correcto por eso se confundió Mauricio Glacio Emanuel Jiménez tema de la semana significado de las marcas de autos me gusta Emanuel creo que es una buena propuesta buena propuesta Maribel les tomaré fotos a esos Hot Wheels Toño de los que te hablo sube la foto para que sepamos cuáles son porque no tengo ni idea Maribel me estás agarrando en curva dice Emasa en el garaje de los motores ya compartí un video de Hot Wheels escala un 43 de metal con llantas de goma hay que verlo puedes volver a compartirlo en Emasa para que quede reciente porque todo lo que está hace una semana ya hay tantas publicaciones hay cientos de publicaciones a veces al día motores entonces andar buscando una publicación de que tiene ya un mes imposible encontrarla tema de la semana motos dice Beto Lomelí me gusta Javier Sila hace un par de años se vendieron cuatro maletas de madera originales de Anguplast una chulada me acuerdo de esas fotos eran como unos kits de demostración para los vendedores con los que llegaban a las tiendas de regalos o de juguetes y hacían esa maleta de presentación con todos los modelos no me acuerdo quien nos lo compartió pero estaban increíbles y los precios que pagaron en aquel entonces eran muy decentes por las maletas una joya una joya tenemos en el canal un video de mini cars con centra si lo buscan así mini cars con centra ahí pueden ver la colección que tenemos de todos los mini cars mexicanos muchos de estos modelos fabricados en México algunos no no se fabricaron toda la serie española solamente algunos pocos modelos en especial pero está muy ilustrativo ese video vean ese otro bonito que bonito está es el Jeep Especial Aeropuertos el número 116 de la serie modelo bonito de Anguplas vamos a sacarlo para que lo puedan conocer y ya en un par de minutos más motores vamos a comenzar a hacer las encuestas del tema de la semana por cierto han compartido por ahí muchos Corvettes que es el tema de la semana piezas muy lindas y bueno vean este Jeep de Aeropuertos que dice por acá sígame follow me y básicamente es como un Jeep para que los sigan los aviones y lleguen a la bahía de estacionamiento a la bahía de ascenso y descenso siguiendo a este Jeep seguramente en los años 60's en algunos aeropuertos así es como funcionaba la cosa nos dice nos dice Emasa lo acabo de compartir gracias Emasa también Quiroga hasta el Fiat Ritmo fueron Fiat yo conservo el Seat Ronda el primero que no fue Fiat de Seat excelente Damián Quiroga y desde el Seat Toledo pertenece a Volkswagen ahora puede desaparecer en favor de Cupra ¿qué sucede con Seat? lo que yo sé lo que yo entiendo es que Seat es una marca 100% española y que Seat hoy pretende ser una marca internacional una marca global y el nombre Seat Sociedad Española de Automóviles y Transportes está muy fuertemente ligado a España obviamente es una marca que en España se vende al 100% pero Seat quiere vender autos en América en Latinoamérica en Asia y en otros países y está creando está impulsando a una submarca suya que se llama Cupra y la intención es que en algunos pocos años más las agencias de Seat se conviertan en agencias Cupra y que sea una marca mucho más global Cupra definía a algunos de los modelos especialmente diseñados por Seat para ser vehículos deportivos de alto desempeño entonces el león Cupra que era como el león más deportivo el que tenía más potencia más equipo mejores neumáticos en fin así hoy en día Cupra fabrica modelos como el Formentor el león y la idea es obviamente que tengan más modelos para el futuro y que poco a poco vayan mandando más modelos para Cupra y menos modelos para Seat hasta que Seat desaparezca vamos a ver qué pasa es lo que yo sé y de una u otra manera pues no desaparecerá simplemente cambiará de nombre dice Daniel García para cuando la tienda ahí veo mucha mercancía atrás de Toño sí cómo no no tengo ya un montón de cosas que necesito mover pero no tengo tiempo de alimentar la tienda hacer envíos y demás pero para la motorcon sí me llevo sí me llevo un par de cajas de juguetes para llenar una mesa grande me canso que sí y se los dejo a se los dejo ahí está la delincuente haciendo travesuras ¿qué haces tú micha? ¿qué estás haciendo? ¿jugando con tus cochecitos? véanla nomás ahí haciendo diabluras ven para acá bueno motores vámonos con la encuesta dice Damián Seat ya no es española ya es de grupo Volkswagen pero fabrica en España ¿cierto? no fabrican en España los vehículos de Seat obviamente ya hay componentes alemanes pero yo sabía que seguían fabricando en España confirmanos esto Damián tema de la semana vehículos militares los Hot Wheels son escala un 43 no un 32 nos dice Ángel González me hace más sentido que sean un 43 significado de Cupra Cup Racing Cup Racing Cupra no sabía eso gracias por el dato Damián Humberto Ramos dice Toño el CEO de Volkswagen le tiene un desprecio muy notable a Seat chequen las entrevistas va a ser muy triste que acaben con una historia tan singular que es un cambio de nombre y obviamente tenemos en la colección muchos Seats muy bonitos y muy queridos es una marca importante dice Eduardo Tomé sigamos con autos americanos Javier Sila hace un par de años se vendieron cuatro maletas de madera originales de la marca Anguplas con toda una colección era un packaging ahora lo comparto por mensaje así los ves gracias Javier era un set de demostración según yo los vendedores de Anguplas andaban con sus maletas con todos los modelos en un pequeño display así este de tienda en tienda buscando quien se interesaba en comprarles vehículos y este set de maletas quedó intacto muy raro muy muy raro ahora los vemos en el garaje con mucho gusto y gracias por compartirlos Javier por aquí Beto Lomelí apoyando a Eduardo Tomé con Muscle Cars en fin vámonos a armar ya tema de la semana denme ideas denme ideas motores tema de la semana vamos tema de la semana denme ideas que les gustaría compartir iniciar encuesta la encuesta se va a llamar tema de la semana los leo motos ya ya vi motos varias veces vámonos con motos primer tema segundo significado de las marcas me gusta significado de las marcas que significa esto que compartas una pieza de una marca y abajo en la descripción pongas el significado obviamente hay marcas que Ferrari apellido de Enzo Ferrari muy muy fácil pero hay marcas de juguetes y de modelos raros que es un reto el saber qué significa entonces va a estar interesante si escogemos ese del significado de las marcas autos customizados dice Jaime Ávalos motores expuestos ya exclamó Maribel este me gusta motores expuestos creo que siempre es un lujo ver un motor expuesto motores expuestos no bueno así como este motores expuestos Toño este en un lugar indebido ahí no Toño comprando autos rosas motores expuestos uno más uno más autos europeos trailers F1 espaciales aviones locos autos diseñados en Latinoamérica no está muy fácil ese regularmente escogemos temas donde todo mundo pueda compartir algo trailers NASA UFOs Opel ah caray está peleado Mopar por ahí donde vea algún tema repetido escogemos el que sigue Lowriders Lowriders ya hace rato lo habían propuesto vámonos con Lowriders Lowriders ¿qué es un Lowrider? es un vehículo americano de finales de los 60's customizado por gente de California para que tenga colores y acabados exóticos y que pueda jugar y levantar y bajar llantas me gusta Lowriders la película de Cars ilustró por ahí a un Lowrider también vámonos ahí está la encuesta motores ayúdenme a votar por su tema favorito por cierto andamos con 163 likes si no han dejado su like en este miércoles de motores número 98 motores hay que dejarlo hay que dejarlo porque todo suma todo cuenta y no hemos rebasado la cantidad de asistentes traemos 163 likes y 191 asistentes al miércoles en este momento entonces regálenme un like échenme la manita con eso y nos ayudan mientras se están votando les voy a compartir una piecilla más que tenemos la serie de la semana es una pieza bonita para quien le gusten los militares es una piececita de plástico piececita de plástico mexicano y aquí vamos a aprender algo interesante en este momento entre que están votando por sus temas me gustaría preguntarles quién fue el fabricante de esta piececita de plástico hecha en méxico dice politois número 11 campañola rover raf royal air force o la real fuerza aérea de inglaterra como la ven quién fue el fabricante de esta piececita de juguete mexicano motores años 70 una pieza un tanto sencilla usando los moldes de politois impala no no es de plástico sin pala mi querido Jaime no es de plástico sin pala dice manuel ardines que es un mcgregor igualmente adriancito juárez dice que es mcgregor no yo también pensé que era un mcgregor y lo pensé durante muchos años pero no es un mcgregor es otra marca mexicana toño reto reto para que reto para ti que significaba dina la marca de camiones de aquí de méxico está súper fácil emmanuel dina significa diésel nacional diésel nacional francisco baruch dice que es un mcgregor podríamos pensar que es un mcgregor porque mcgregor reprodujo en méxico muchos de los vehículos de politois sin embargo la marca una marca de juguetes mexicanos diferente a mcgregor reprodujo casi todos los vehículos militares entonces los militares no son mcgregor con excepción de un solo modelo y ese modelo es el martín matador el que trae un avión atrás ese si es mcgregor todos los demás vehículos que tienen este tipo de llantas gordas bastante económicas bastante feas los fabricó para méxico la marca de juguetes fan fantasías plásticas si no mcgregor como lo sabemos pues tenemos casi toda la serie en sus empaques originales una especie de burbuja con un cartón arriba tengo pendiente hacerles un video de estos y bueno son de fantasías plásticas de acuerdo y si los plásticos están mucho más económicos muchas rebabas las llantas muy burdas pero todos son vehículos de la marca fan plus toño toño ve la encuesta ya me enfoco me enfoco a ver encuesta oigan motores 25 24 25 25 qué significa esto no significa ni más ni menos que quieren compartirlo todos es un empate técnico motores esto nunca había pasado empate técnico de los cuatro temas propuestos luego entonces ahí se despegó el último un poquitito por un voto al final cuando yo le di cerrar la encuesta estaban empatados luego entonces esta semana es la semana de las motos de los motores expuestos de los low riders y del significado de las marcas tenemos motores montonal de cosas para compartir prácticamente dense dense a la compartición que esta semana va a estar súper movido el garaje todos los días ¿de acuerdo? estamos motores a seis seis likes de cerrar este miércoles de motores empatados asistentes contra likes nos faltan seis likes solamente si no han dejado su like es momento de hacerlo dice Adriancito Juárez que era plástico simplica no plástico sin pala Adriancito no no era plástico sin pala era un fan fantasías plásticas pinta para cuatro horas este programa vamos con todo yo tendido motores pero ya es hora de irnos a descansar hay muchos motores que mañana trabajan yo también entonces necesitamos cargar pilas por lo pronto estamos cerrando de lujo este miércoles de motores número 98 déjenme les comparto antes de irnos otra pieza bonita tengo por aquí selección selección que les compartiremos voy a compartirles una pieza que les va a gustar tengo un par un par más y nos vamos un par más y nos vamos de esta misma colección de minicars tenemos aquí un parcito bonito el primero se los compartí ya al inicio del programa es este Austin 7 oye Toño ese es un minicooper es correcto pero en algún momento en la historia el hoy conocido minicooper se llamó Austin 7 ¿sabían eso? entonces en esta parte de la historia no lo fabricaba Morris lo fabricaba la marca Austin también una marca inglesa y era el Austin 7 esta es una pieza muy bonita porque es una pieza chiquitita motores como me encantan un problema de muchos de estos anguplas viejitos sobre todo los españoles es que se deformaban los plásticos alcanzan a ver el toldo como está ligeramente abombado y como se ha despegado un poquito del chasis de la plataforma entonces muchos de estos plásticos el tipo de acetato de plástico se deformaba con el paso de los años y aun cuando es una piececita que ha estado nueva en esta cajita toda su vida se ha deformado un poquito este número 65 de la serie minicars española de anguplas costó 15 pesetas en la época precio de venta al público 15 pesetas y por último antes de irnos motores vamos con vamos con esta cajita tiene el discuter cubierto de que se trata bueno otra miniatura chiquitita de este vehículo español déjenme quito yo para que nos enfoque me pongo acá para que enfoque correctamente ahí está este discuter es un microcoche que se fabricó en España alguna vez un motor me explicó que se llama discuter porque son como dos scooters discuter prácticamente son dos scooters juntos cuatro ruedas y es un microcoche de los años 50 muy bonito y de este modelo Angou Plus fabricó dos fabricó este con toldo y fabricó uno más que no tiene toldo solamente que de esta pieza la tengo dañada y le falta el parabrisas tengo pendiente mejorar el discuter descapotable y el capotado lo tenemos en esta cajita original donde guardo los dos muy bonito este automóvil español con mucha historia ¿qué les parece motores? ya no tuvimos tiempo si me regalan poquitos minutos más yo me quedé con el pendiente de sacar la pieza de la semana díganme rápidamente qué quieren votar como pieza de la semana yo estaba proponiendo el bochito eco con su camper ¿no? díganme qué más les gustó de como pieza de la semana bochito eco con camper ya nomás con esto cerramos el miércoles ¿qué más? la pipa de Lesney pipa de Lesney para quien venga llegando tarde ¿de qué se trata? el Lesney número 11 el modelo número 11 que creó la marca Lesney Matchbox es esta pieza muy rara ¿qué más? el bochito ya dijeron el bichito el Seat vamos a poner al Seat creo que es una pieza rara y bonita y aparte ya aprendimos algo el Seat Serra el Seat Serra Sport pieza de la semana puede ser Seat Serra Sport y por último bochito la otra pipa vámonos con la otra pipa la pipa inglesa de cuerda Minic Minic es la marca o la serie ¿sale? la última pieza para pieza de la semana es esta chulada fabricada entre 1948 y el 52 en Inglaterra ¿sale? los leo ahí está la encuesta ahí está la encuesta se la va a robar se la va a robar el bochito el bochito la pipa inglesa va con todo se están dando un tú a tú se están viendo de frente motores y en cuanto lleguemos a 45 votos la cortamos ¿vale? en 45 van 38 y están frente a frente 32% empatados motores 33% se despega la pipa inglesa 36% se despega la pipa inglesa estamos por concluir tres votos más nos faltan tres votos y cerramos la selección de la pieza de la semana ya estamos en 45 votos pieza de la semana motores como ustedes lo pidieron la pipa inglesa fabricada por Triang Minic entre el 48 y el 52 una pieza bonita rara funcionando y en súper buenas condiciones dicho esto motores estamos concluyendo el miércoles de motores número 98 faltan dos motores ya casi llegamos al 100 les repito la intención está que para el programa número 100 muy probablemente un domingo antes hagamos una reunión acá en vivo un domingo por la tarde para dar oportunidad a que los motores de Europa y los motores de Latinoamérica estén de día y todo el mundo pueda acompañarnos en un programa especial el les digo el día exacto el día exacto esto estamos para que sea el día estoy viendo la agenda viendo la agenda el día 19 de agosto no 20 de agosto dominguito por la tarde ya les confirmo como yo la próxima semana y la idea es reunirnos a 4 de la tarde para que o tal vez 3 de la tarde para que sea de día todavía o de nochecita agarremos a los europeos los latinoamericanos nos llevan dos horas entonces va a ser buena hora para ellos y para quien quiera unirse en México la idea es romper un récord de asistencia en un miércoles de motores y el miércoles de motores 100 tiene que ser en miércoles motores no lo podemos adelantar entonces el domingo 20 será simplemente un prefestejo de los 100 primeros programas ¿les parece? miércoles de motores número 100 oficialmente se va a celebrar el miércoles 23 de agosto de 2100 100 programas 100 miércoles más de 200 horas de transmisión en vivo cientos de comentarios miles de comentarios miles de piezas un montón de motores acompañándome aquí en su casa cada semana y ¿qué les digo motores? me siento muy contento de que estemos llegando al programa número 100 por lo pronto el día de hoy gracias por su compañía gracias por participar por acompañarme por darme por mi lado como les digo y jugar conmigo a los carritos un par de horas que tanto nos encanta vámonos a descansar cerramos transmisión y finalizamos en 5 4 3 chau chau motores buenas noches buenos días por allá en Europa gracias por todo que tengan una excelente noche y día en Europa por allá chau chau